Hola a todos gente, bienvenidos a mi serie de Resident Evil 3 Remake Máxima dificultad, modo inferno y sin recibir daño Este va a ser el último episodio de la serie Y antes de continuar dándose explicaciones acerca de que vamos a hacer hoy Lo primero que vamos a hacer es leer este documento aquí que es importante, ¿vale? Dice, registro de actividad incompleto Vale, para que me entendáis Todo este tiempo, Nikolai, ha estado infiltrado dentro de la VCS O sea, ha sido contratado por otra empresa que no es Umbrella Para que me entendáis, para que se infiltre en Umbrella Y... o incluso para que traicione Umbrella Si antes originalmente pertenecía a Umbrella de corazón, por así decirlo Y recaude información y datos Y recabe datos para saber cómo funciona un poquito todo el tema del virus, de Nemesis y demás Y esto que estamos leyendo es el informe que le ha enviado ¿Vale? Dice, 26 del 9, la 1 de la tarde Infiltración en Raccoon City, Disturbios Esporádicos, empieza la misión 7 y media, hemos observado a 5 oficiales de la policía de Raccoon City Enfrentándose a 20 zombies Han muerto en 20 minutos 27 del 9, 12 de la tarde, misión de prueba en la universidad Desviamos a una manada, incluido perros al campus 64% de infección y conversión en 2 horas No hay supervivientes 11 de la noche, reunión con el escuadrón de MV El primer intento será al amanecer 28 del 9, desviamos a la manada al puesto de comando Resultado, reyerta nocturna en un área confinada con varios combatientes Fin de la reyerta, 7 supervivientes Arma biológica desplegada en el punto de 18 Aquí se refiere a Nemesis, seguimiento según órdenes Está de caza Dos stars localizados Un hombre infectado, que era el amigo de Jill Y una mujer El arma biológica sigue a la mujer La mujer somos nosotros, somos Jill Valentine Para que me entendáis La mujer, JV, Jill Valentine Ha entrado en contacto con el escuadrón de MV La apariencia, esto es de, o sea Mijail y la V no sé cómo es, vaya Pero para que me entendáis El escuadrón de MV es Mijail El que estaba con los del VCS, ¿vale? Era el líder del escuadrón Se refiere al escuadrón de Carlos La apariencia del arma biológica y su comportamiento Son consistentes con el proyecto N Investigando Hemos observado el arma biológica usando armas convencionales Metamorfosis en el arma biológica provocada por un encuentro Stil con Jill Valentine Video junto Jill Valentine ha sido infectado y no ha respondido Muestra recolectada según órdenes Han pasado más de 17 horas desde que Jill Valentine fue expuesta al virus La conversión ha sido muy lenta Perdón que me ahogo Por lo que puede que su nivel de resistencia sea alto Vacuna recuperada y administra a Jill Valentine por Carlos Ortiz Creo que es Ortega o algo así Un soldado del escuadrón de Mijail Se espera que Jill Valentine esté lista para combatir 20 minutos tras la administración Parece estar claro que el arma biológica es el proyecto N El contacto con JV le obliga a cambiar y a evolucionar Provocaremos más encuentros para obtener datos más precisos Y esto es todo lo que se ha recabado Y una vez que lo leemos aparece por aquí Tyrell ¿Vale? Que es el amigo de Carlos El compañero de Carlos Del escuadrón del VCS Es el único que queda vivo junto con Carlos Y... Y Nicolai ¿Y Nicolai? Lo conseguí Aceptan negociar Detendrán el ataque si... Y es un sí bien jodido Si les llevamos la vacuna Antes del lanzamiento ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas, tal vez Pues no perdamos ningún seguro Vale, la cosa es la siguiente Gente, como ya os digo Este es el último episodio de la serie ¿Vale? Vamos a enfrentar a varios bosses Va a ser uno de los episodios más difíciles Va a haber que gestionar muy bien la munición y demás La vacuna está más adelante Encuentras fortuitos con enemigos normales Hay uno, ligeramente complicado Pero que podremos resolver De todas formas, como ya digo Incluso si habéis llegado a este punto Con algo menos de munición Seguís teniendo suficiente Para poder enfrentar A los jefes finales ¿Vale? ¿No necesitas descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes Hay dos jefes finales ¿Vale? O dos enfrentamientos Contra un jefe final Que no voy a desvelaros Y un enfrentamiento Contra una manada De alfas Betas Como queréis llamarlo De cazadores Ligeramente complicado Pero aparte de eso Nada más ¡Sigue! ¡Sigue! Uy, qué suerte hemos tenido La madre de Dios Bueno, estamos en Nest 2 ¿Vale? Si habéis jugado a la anterior Sabréis que hay un Nest 1 Que es el que visitamos En la anterior A lo largo de todo El interior de Raccoon City De toda la zona Más subterránea Se encuentran varios De estos laboratorios Que los llaman Nest ¿Vale? Entonces En Nest 2 Lo que hacían Era probar ya Las armas directamente Las armas biológicas Producidas por los virus Mientras que En Nest 1 Que era el que visitábamos En En el residente anterior Lo que sucedía Era que se producían Los virus Así como Posibles vacunas Y demás ¿Vale? Pero especialmente virus Aquí también se puede producir Una vacuna Vamos a leer este documento Dice Normas para empleados Del Nest 2 Dice A todos los empleados Este centro de investigación Del virus T Tiene diferentes objetivos Que las instalaciones centrales De Umbrella En Nest Aquí nos centramos En usos En casos reales Derivados de la creación E introducción De nuevas armas biológicas Como por ejemplo Las vacunas del virus T Y de nuevo armamento Capaz de suprimir Armas biológicas Algunos aspectos De nuestro trabajo Pueden ser peligrosos Pueden ser peligrosos Por lo que es imperativo Que todos los empleados Cumplan las normas Con rigor En particular La entrada no permitida A personal No autorizado O la posición ilícita De material O datos relacionados Con la investigación Serán penalizadas Con medidas disciplinarias Es un gran honor Ser miembro De la organización científica Más grande del mundo Tengan esto en mente Y sigan las normas Mientras forjamos juntos Nuevas y revolucionarias tecnologías Vale Esto sería un poco La nota de entrada Junto con el mapa Vale Como estáis viendo Bien Entonces Cosías importantes a tratar Vamos a recoger esto de aquí Que es algo de munición Y me voy a equipar Para mostraros Que es lo que importa Realmente De este episodio Bueno De esta primera parte Del episodio Vale Lo que necesitamos llevar Por así decirlo Podemos guardar esto Podemos guardar esto Esto lo vamos a guardar Y desde luego El cuchillo También lo vamos a guardar Y nos vamos a ir tal cual Nos vamos a llevar Por el momento no Porque volveremos a pasar Pero por el momento Es esto lo que necesitamos Vale Necesitamos también munición de mag Y necesitamos también Mezclar Las pólvoras de calidad Ya que toda la munición Que podamos conseguir De mag Va a ser poca Ya que vamos a necesitar Bastante Voy a estar priorizando Constantemente En Realizar esta combinación De dos pólvoras de calidad Para conseguir Munición de mag Vale Porque la vamos a necesitar Aparte de eso Las siguientes zonas Se pueden realizar Gastando un solo disparo Yo lo que os recomiendo Es que vengáis aquí Con la escopeta Subáis esta parte de aquí Lo primero Giramos a la izquierda Al pasillo Destrozamos la cabeza De este zombi de aquí Y a este le metemos Un tiro en el cráneo Y ya estaría Vale A los blancos Siempre munición de mag Siempre Por eso es importante Que prioricemos Luego más adelante La vamos a utilizar En el boss también Vale Por eso estoy Dándole prioridad Madre mía La mirada de las mil millas Que tiene Que tiene allí La leche Por eso estoy priorizando En La munición Siempre Para mag Dere de Isaac Graves La paga era generosa Buenos beneficios Y lo más importante Me prometieron Que me dejarían participar En investigación tecnológica Y médica De última generación Para un profesor de universidad Trabajando en la nada En América Era una oportunidad única Como ganar la lotería Así que acepté Se lo planteé a mi familia Y todos estuvieron de acuerdo En mudarnos aquí A Raccoon City Bueno No podía haber estado Más equivocado Porque esto En vez de un laboratorio Es una mazmorra En la que llevan a cabo Experimentos barbáricos Con el único propósito De acabar con la vida humana De la forma más espantosa posible Es horrible El mundo debe saber la verdad Pero cada vez que reúno El coraje suficiente Para hacerlo público Pienso en Penny Y en Casey Y se me quitan las ganas Umbrella gobierna esta ciudad Había un tipo Que intentó filtrar secretos De la compañía Se le dieron de comer A uno de los sujetos de prueba Literalmente Lo vi con estos ojos Está en juego La vida de mi mujer Y de mi hija Solo necesito hacer mi trabajo Lo que ellos digan Por su bien Pero que esto sirva De testamento De que tengo conciencia Y de que he aprendido la lección Vale Tendría que haberme traído el cuchillo Que no me lo traje Se me olvidó Pero luego damos un paseo Y venimos a por la cajabana No os preocupéis Tenemos que volver a subir aquí Así que no hay problema Este tío de aquí está muerto Pero os lo enseño simplemente Para que veáis la diferencia Entre cuando digamos Hay un zombie Que se pueda levantar Y uno que no Todos estos de aquí No se van a levantar A menos que yo os diga Este en específico se levanta Bien lo dicho Es muy importante Que preparéis mucha munición De este tipo Para el boss final Hay dos bosses O digamos dos fases Como queráis decirlo En una no es necesario utilizarlo Pero en la otra sí Vamos a necesitar Mucha munición incendiaria De esta de lanzagranadas Vamos a necesitar Explosivas Vamos a necesitar Granadas de ácido Vamos a necesitar Munición de escopeta Vamos a necesitar También la G18 Que recogimos En el episodio anterior Y que no he querido Utilizar hasta entonces Va a ser un combate Encarnizado Componentes No tengo componentes Tengo que crearla yo Vale Tengo que averiguar En este papelito de aquí Nos lo explica Dice sobre la síntesis de la vacuna El papel de los antígenos Y adyuvantes En la síntesis de vacunas Doctor Nathaniel Barth Investigador Jefe Hospital de Spencer La manera más eficiente De sintetizar una vacuna Requiere usar un antígeno Y un adyuvante El antígeno incrementa El efecto de la respuesta Lo que acelera la producción De anticuerpos Combinando muestras De estos dos ingredientes Cualquier cosa puede crear Una potente vacuna base Procesando esta vacuna base Con nuestro equipo Se puede crear un gran número De vacunas En un tiempo récord Es más El uso de mis muestras Especiales de antígeno Y adyuvante Han dado como resultado Una producción de anticuerpos Sin precedentes Produciendo mil veces más Que los materiales tradicionales Esto podría permitirle Convertirse No solo en una vacuna Muy efectiva Sino también en un medio Para eliminar Definitivamente La infección viral A este tío Si no fuera un desgraciado Podría haber ayudado Muchísimo la humanidad ¿Vale? Bien En este episodio Hay dos cabezones Uno de ellos es este ¿Vale? El siguiente os lo enseñaré Cuando llegue el momento Todos estos zombies O sea Todos estos Doctores de aquí Están muertos Os recuerdo que Temporalmente El juego se sitúa En 1989 Creo Por ahí 89, 90 O sea Los USB no existían De aquella Sin embargo Mirad Tienen una Unidad USB Vale Entonces Vamos a examinar esto Examinar Una llave de seguridad De emergencia De Nest 2 Permite a sus empleados Anular protocolos de seguridad En caso de evacuación ¿Vale? Ahí lo estáis viendo Es un USB De toda la vida Y nos permite Pasar por Distintas Por distintos Ordenadores ¿Vale? Como por ejemplo El ordenador de abajo Que estaba con la pantalla En rojo Bien Antes de nada Para que no se me olvide Voy a dar un pequeño Paseo Aquí ya es importante Que preparemos Lo siguiente que tiene Que necesitamos ¿Vale? El siguiente conjunto De equipo Que necesitamos Que va a ser Lo siguiente Me voy a llevar Vamos a ver Me voy a llevar El lanzagranadas Si lo encuentro Y tiene que estar por aquí Me voy a llevar El lanzagranadas Y me voy a llevar Aparte de eso Minas Pero van a ser Solo tres Tres minas azules ¿Vale? Todo lo demás No lo necesito Por el momento Aparte Cartuchos de escopeta Me voy a llevar Me voy a llevar Un par Bueno me voy a llevar Cinco mismamente Por si acaso Me hiciera falta Y el cuchillo De supervivencia ¿Vale? Bien Vamos a equipar Esto por el momento En el cuatro Ah Mirad Yo sabía que necesitaba Algún cartucho más Pero ya me lo había equipado Y sin embargo Me lo soltaban aquí En la caja Ya se me había olvidado Vale ¿Cuántos cartuchos tengo? Ah Mirad Tengo que dejar también Eh Bueno No importa Tendríais que dejar también La pólvora ¿Vale? Venís aquí Introducís el USB Y aquí es importante Que tengáis claro Varias cosas ¿Vale? Lo primero No hay que cruzar el marco De la puerta Si os fijáis ahí En su cabecita Boom Volado Es importante Que veáis a este tío De aquí también Y le metáis un tiro En el cráneo Aparte de eso No hay mucho más Luego iremos por ahí Bien Entonces el objetivo Que tenemos ahora mismo Es encontrar un adyuvante Y una Y la vacuna ¿Vale? Para sintetizarlo todo Un adyuvante Y un antígeno Es lo que tenemos que encontrar ¿Vale? Te puedes morir De una santa vez ¿Será de esta O seguirás viva? Vale Creo que ha sido de esta Bien Aquí vamos a conseguir El antígeno Si no me equivoco Muestra de cultivo Dice Un contenedor Muestra inerte Del virus T Agente clave Para la producción De anticuerpos Imprescindible Para la síntesis De vacunas Vale Un antígeno Aquí lo tenéis Tomamos aquí esto Si es que queréis leer Cosas del lore Yo lo estoy recogiendo todo Autorización de armas Querido doctor Emerson Me gustaría hacer una petición formal Para que el armamento Reservado para el equipo De síntesis de armas biológicas Este disponible Para empleados Y encargados De la admisión O descarte De sujetos de prueba De hecho sujetos No presentan el mismo nivel De riesgo Que nuestras armas biológicas Pero me consta Que esta autorización De armas es aconsejable Tal y como describo A continuación Recientemente Algunos sujetos de prueba Han desarrollado Una nueva mutación Que les ha proporcionado Una gran capacidad De regeneración Nuestro equipo Se refiere a ellos Como cabezas pálidas Han sido Han ido apareciendo Regularmente Pero la causa específica Aún no ha sido determinada La increíble velocidad De regeneración De estos cabezas pálidas Inutiliza el armamento No letal Ya que dichas armas Carecen de la potencia Necesaria para dar El golpe de gracia decisivo Si ocurriese un fallo Del sistema En nuestras instalaciones Nuestras armas No serían suficientes Para defendernos Y garantizar nuestra seguridad Es por esta razón Que me gustaría pedir Que las armas de gran potencia Capaces de neutralizar Cabezas pálidas Sean asignadas A los empleados Encargados de procesos Y envíos Esto asegurará Que en caso de emergencia Seamos capaces De eliminar la amenaza Rápidamente Y evacuar con seguridad Gracias de antemano Gabriel Reed Manager de procesos Y envíos Vale Esto por un lado Por otro lado Tomamos esta pólvora Que la vamos a combinar Para hacer munición De pistola Ya que ahora mismo Parece que no la necesitamos Pero si la vamos a necesitar Más adelante Y el segundo cabezón Y último Este es el último de todos Está aquí Vale No hay nada más aquí Si habéis recogido Todos estos cabezones Tendréis ya el logro Y con ello ya tendréis Todos los cabezones Que se pueden encontrar A lo largo de la aventura Si no ha habido Ningún fallo por mi parte Que como soy un ser humano Pues perfectamente Se puede dar Pero yo creo que en principio No ha habido ningún problema Vale Dicho esto Voy a recargar munición Ya sabéis Como se llaman a estos Los cabezas pálidas Y es importante Que recojáis de aquí Uno Esta pólvora de calidad Y dos Este explosivo A Si mezcláis dos explosivos A Os da munición Ignea Y si mezcláis dos B Os da Munición Ácida Mensaje del científico moribundo Ha ocurrido Lo peor que podía pasar El virus T se ha filtrado Bajo las órdenes Del doctor Barr Se me ha pedido Fabricar la vacuna En masa He preparado Un cultivo de antígeno Del virus T Ahora solo necesito Combinarlo con un adyuvante Para fortalecer sus efectos Y así debería ser capaz De fabricar suficientes vacunas Para todos los supervivientes Las muestras de adyuvante Están almacenadas En la incubadora Algunos de los infectados Siguen rondando Por los pasillos Pero mejor que encuentren La man Pero mejor que encuentren La manera de conseguir muestras Mientras el cultivo Este madurando Si no vuelvo Por favor que alguien Complete la síntesis Encuentren algo de manera Encuentren alguna manera Detener la epidemia Es lo menos que podemos hacer Después de haber provocado Estos horribles incidentes Vale Bien Es muy importante Que no se os olviden Estas partes de aquí Porque vamos a necesitar La munición Que vamos a conseguir En esta caja de aquí Vale Vamos a necesitar Cuatro granadas ácidas Para nuestra jugada Vale Por cierto No sé si alguna vez Os la he enseñado Dice Munición para lanzagranadas La cápsula interior Se disuelve Al abandonar el arma Salpicando de ácido Por donde pasa Bien De ahí tomamos eso De aquí tomamos el explosivo B Este de aquí está muerto No os preocupéis por él Y podemos bajar las escaleras Es importante Que si os acercáis aquí Veréis que no podéis activarlo ¿Veis? Y por eso hay que venir aquí atrás Y aquí se nos está enseñando Una mecánica Que vamos a usar En el jefe final ¿Vale? Que es la de Empujar estas pilas gigantes Para que carguen En este caso una puerta Vamos a tomar aquí esto ¿Vale? Y lo que voy a hacer Es equipar esto En el cuatro Y seleccionar Granadas ácidas No vamos a necesitar Usarlas ahora mismo Pero en el futuro Si que las vamos a necesitar Bien Fijaos una cosa Tenemos munición En principio Bastante de sobra ¿Vale? Pero tenemos poco espacio ¿Os suenan de algo Estas caras? Son Tyrants Como los que aparecieron En el dos Ninguno formado del todo Y si os fijáis Esto de aquí Es el parásito Que lleva Nemesis En el corazón Que es un parásito Con forma de corazón Fijaos Es como una especie De corazón Y esto de aquí Son los cazadores Efectivamente Los fabrican aquí Vale Vamos a combinar En este caso Vamos a combinar Este con esta Ya que vamos a necesitar Las granadas normales Y vamos a reservar Esta munición Para hacer luego Granadas ácidas ¿Veis? Todos están Sin formar del todo Por ejemplo Ese de ahí Está como amorfo Por ese lado Ese de ahí Tiene el cuello extraño Ese de ahí Tiene la cara perfecta Pero todo el cuerpo Está mal Sin embargo Los alfas Están casi todos bien Están casi todos perfectos Vale Vamos a recoger La hierba roja Aunque va a ser un problema Y seguramente La tenga que acabar Descartando Aquí es muy importante Que una vez que paséis Ese cuadrado rojo Apuntéis Vale Y así ya tenéis El tiro asegurado Camináis un poco Apuntáis otra vez Más o menos A donde estoy apuntando yo Otro poco Camináis Volvéis a apuntar Y así de fácil Y ahora Venís aquí corriendo Sin que se cierre la puerta Y le hacéis Pum En el cráneo Son cuatro disparos Que yo os recomendaría Que fueran perfectos Y si no Que carguéis partida Lo que haga falta Vale Voy a combinar estos dos Para dar munición ácida Ya que la vamos a necesitar Ahora mismo Va a ser ¿Os acordáis que os dije Que había como dos partes Ligeramente complicadas? Bueno Pues ahora viene una de ellas Nota de preocupación Querido doctor Frankel Por favor Permítame felicitarle a usted Y a sus colegas De Umbrella Europa Por completar el Nemesis Es un verdadero logro Para la investigación De armas biológicas Introducir un organismo Parásito en el cerebro De un Tyrant Para controlarlo Desde el exterior ¿Cómo puede uno No maravillarse Ante tal descalabrada idea? Sin embargo Desde una perspectiva médica Debo expresarle Que no apruebo en absoluto Este desvío De las políticas Establecidas por Umbrella El uso de parásitos Sienta un precedente Muy peligroso Un virus puede ser controlado Creo que se puede elaborar Una vacuna efectiva Para cualquier virus del planeta Con suficientes fondos Y muestras Por supuesto ¿Puede usted decir Lo mismo de los parásitos? Multitud de médicos Han intentado crear Una vacuna contra la malaria Parásitos como el plasmodium Son genéticamente Mucho más complicados Que el virus T Y pensar que podrían Controlarnos Es una completa locura A lo mejor En su país Los consumidores Se conforman Con comprar coches Sin frenos Pero aquí en América No somos tan idiotas Pero claro Me consta que tiene usted Un diploma en economía Así que supongo Que ya habrá diseñado Una campaña de marketing A prueba de detractores Mientras me preparo Para su charla En Berlín El mes que viene Exploraré soluciones médicas Para el gran problema Que nos ha planteado Sinceramente Nazan el Bart PHD Vale Aquí está el adjuvanta ¿Vale? Antes de pillarlo Vamos a combinar cosillas Que nos van a venir muy bien Vale Así dejo espacio En el inventario Y aquí tenemos algo más Para hacerlo explosivo Probeta llena de líquido Vale De hecho aquí lo importante Como ya digo Es conservar munición ¿Vale? Conservar toda la munición posible Hay que gastarla Se gasta Pero si se puede gastar uno En lugar de gastar Yo que sé Cinco disparos de Magnum Mejor que mejor Porque creedme Que cuantos más balas tengáis Cuantas más balas Podáis gastar En el boss Mejor Continúe a ver Continúe a ver Todo esto Aquí está Rabond Y ya estaría Así es como economizamos todas las granadas Para facilitar, digamos, el combate Este es el enfrentamiento, digamos, más Entre comillas, más difícil que hay Hasta llegar a los bosses, ¿vale? Pero si lleváis las granadas ácidas Y las usáis como os he explicado ahora mismo Como os he mostrado Pues debería ser mucho más fácil Son dos granadas ácidas para dos enemigos Y otras dos más para los otros dos Y luego con las granadas estas láser O las minas, como queréis llamarlo Lo que hacemos es acabar con lo que nos queda Después, no pasa nada por gastar Yo que sé, un disparo extra de escopeta Porque en munición de escopeta tenemos más que de sobra Lo que es importante Economizar muy bien Es los disparos de magnum, ¿vale? Esos sí que son muy importantes Vale, voy a aprovechar y voy a guardar Todo lo que no necesito Que es básicamente todo Incluido... Bueno, esto lo puedo dejar aquí mismamente Pero todo lo demás Lo guardo Vale Vámonos Bien, aquí es relativamente fácil, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer Es combinar ambas cosas Entonces, vamos a examinar esto Que es el adyuvante Dice, potencia la producción de anticuerpos Al combinarse con un antígeno Y se usa para la síntesis de vacunas ¿Vale? Entonces le damos a combinar Se genera la vacuna base Que, bueno, la podemos examinar si queréis Técnicamente una vacuna Pero necesita ser procesada antes De su distribución Puede que haya un equipo para dicho propósito ¿Vale? Ahí la estáis viendo La cosa es la siguiente Esto es un puzzle, ¿vale? Pero yo os voy a enseñar a... Resolverlo rápidamente Tenéis que darle una vez a este ¿Vale? Al de la izquierda del todo Y dos veces al del medio Y ya está Resuelto Así de fácil Vale Vale Extraemos la vacuna Muy peligroso, ¿eh? Hacer eso que acabas de hacer Porque te puedes rajar el cuello fácilmente Pero bueno Nos colamos por aquí Realmente no es muy complicado esta fase ¿Vale? Simplemente colarse por aquí Y después dejar pulsado el botón W O avanzar Si estáis jugando en mando ¿Vale? Simplemente para mover al personaje Vale ¿Vale? Dejáis el botón pulsado Como estáis viendo Para que Jill se mueva Hacia la zona aquella de allí Porque claro Va a explotar todo ¿Vale? Todo inflamable Y como uno ya está encendido Pues explota a los demás Pero todos sabemos Que este no es el final de Nemesis Bien Aquí ya vamos a enfrentarnos Al boss final ¿Vale? Esta va a ser la antesala De enfrentarnos al jefe final Yo lo que os recomiendo Es que os preparéis Tal y como yo lo voy a hacer Os voy a recomendar Todas las cosas que yo voy a llevar Os voy a decir todo Y en base a eso Hablamos Antes de nada Es importante Vale Abréis aquí Giráis a la izquierda Y pilláis esto ¿Vale? Que son granadas ígneas Bien ¿Qué vamos a necesitar? Lo primero La vacuna La vamos a examinar Para ver un poquito Qué es lo que dice De ella Dice Una vacuna capaz de curar Y prevenir el virus T Debería ser suficiente Para tratar a mucha gente Incluso a toda Raccoon City ¿Vale? Bien Dicho esto Vamos a empezar Por lo que no necesitamos No necesitamos esto Y el resto Lo vamos a necesitar tal cual ¿Vale? Vamos a necesitar Estas cuatro armas La vacuna No la podemos soltar El cuchillo Lo podemos guardar Ya que no lo vamos a necesitar Y por lo demás Vamos a necesitar Granadas explosivas Todas las que podamos ¿Vale? Cartuchos de escopeta Todos los que podamos De hecho Este por ejemplo Lo voy a guardar Para dejar un poco de espacio ¿Vale? En principio Tenemos seis Tres Eh Eh Perdón Seis Doce Dieciocho Y once Granadas Igneas ¿Vale? Nueve granadas Igneas Perdón Y vamos a dejar esto Vamos a guardar esto Y vamos a guardar Esto en principio También ¿Vale? Luego aparte de eso Nos vamos a llevar Cartuchos de escopeta Y nos vamos a llevar Seguramente Minas también Bueno En este caso Minas no son tan necesarias Pero lo que si que vamos a llevar Es algún explosivo más ¿Vale? Tendríamos que tener alguna granada Ignea más Pero No lo tenemos Así que tenemos que adaptarnos ¿Vale? Necesitamos adaptarnos Pues nos adaptamos No pasa nada ¿Vale? Esto se combina Así Y ahora sí Nos llevamos Todas las granadas Explosivas que podamos Que tenemos 18-23 Tenemos ¿Vale? Ahora mismo Y Nueve granadas Igneas Aparte de eso Nada más Nos vamos a llevar Algún cartucho de escopeta Y tal cual Y tal cual lo tenéis aquí ¿Vale? Ah La lightning No es necesaria Que lo sepáis Es solo necesario La pistola Lanzagranadas Y la escopeta Todo lo demás No es necesario No es necesario Vaya ¿Qué tenemos aquí? Nicolai No La ciudad Necesita esa vacuna ¿Más que yo? No creo Que la sabiduría Que te he estado impartiendo Haya dado ningún fruto Sé que no puedes Ponerle precio A una vida Pero yo estoy En el negocio Por la pasta Así que hagamos Un trato Ahora vas a bajar Lucharás contra el némesis Y yo voy a grabarlo Y a enviar Los datos Del combate Si ofreces Un buen espectáculo No me hará falta La vacuna ¿De acuerdo? Bien En esta parte voy a tratar De ser lo más rápido posible En explicaros las claves Del combate Para que podáis disfrutar Los que no queréis usarlo Como guía Y simplemente lo estéis viendo Como una película Para que podáis disfrutar Del combate ¿Vale? Lo importante aquí Es que una vez Que completamos Su primera fase Sabemos que hemos Completado su fase Porque aparece Carlos ¿Vale? Cuando comienza La segunda fase Hay que aprender Una técnica Que cancela La animación de recarga De lanzagranadas Para poder tenerlo Estuneado durante mucho tiempo Y hacerle el máximo daño posible Y que así no corretee ¿A qué me refiero Con corretear? Si os acordáis El combate Del episodio anterior Si no recuerdo mal Jill se enfrenta A esta versión De Nemesis Y empieza a corretear Alrededor del ayuntamiento Pues hace algo parecido Que veréis A lo largo del combate Entonces para evitar Que esto se produzca Muchas veces Lo que hacemos Es lo que vais a ver ahora Es un intercambio Entre el lanzagranadas Con granadas ignias Y con granadas explosivas Es un disparo De granada ignia Le das a la E Para que cambia La granada explosiva Y para cancelar La animación Lo que haces es Equiparte otra arma Y rápidamente Volverte a equipar El lanzagranadas Tiras tres granadas explosivas Con el lanzagranadas Y después Vuelves a cambiar A la granada ignia Para cancelarle La animación Que él va a tener De moverse ¿Vale? Ya que con el fuego No echa a correr Entonces Cuando se le vuelva A acabar el fuego Que es lo que tarda Es en dispararle Tres granadas Vuelves otra vez A cambiar A la granada ignia Y así repites Hasta que te quede Sin granadas Si lo haces bien Y en función De cuantas granadas tengas Puedes saltarte Gran parte Bueno No saltarte Porque lo estás haciendo Pero puedes saltarte Momentos difíciles Como que cada vez Que él corre alrededor Volver a aparecer zombies Y demás Teniendo que hacerlo Una o dos veces Como más ¿Vale? Veis que ahí Se ha intentado escapar Y voy a cancelarle otra vez Lo que es El intento de escape Que hace Y dicho esto Pues nada Solo es repetir Y repetir Y repetir Hasta que recordéis bien Que ataques tiene Cuando salgan los zombies Usar la escopeta De manera eficiente Y haber recogido Por el suelo Los cartuchos De escopeta Que tenéis Los de munición Y si queréis Los de vida Ya sabéis Que yo no los estoy utilizando Porque me estoy haciendo Uno damage Dicho esto Solo queda Disfrutar Del resto del combate Cuidado Tienes compañía Cuidado Tienes compañía Veis que Veis que Ahí viene la grúa Púchala para tremar ¡Vamos! ¡Jil, atrás! ¡Ahora, sube! Voy a derretir a este cabronazo. Vale, te veré más adelante. He aprovechado para guardar partida y ahora voy a equiparme con lo que necesitamos. Bien, no necesitamos escopeta, ni necesitamos lanzagranadas, ni necesitamos munición. Necesitamos tan solo munición de pistola, toda la que podamos fabricar. Y si podemos fabricar munición de magnum, darle prioridad también a la munición de magnum. Siempre y cuando tengamos 30 o 40 de pistola, ¿vale? Aparte de eso, vamos a ver qué más cosas tengo por aquí. Me voy a llevar a la Lightning. Y me voy a llevar munición de... No tengo de Lightning, pero tengo aquí más de pistola, lo cual me va a venir genial. Vale, esta pistola de aquí no la vamos a necesitar, pero por si acaso me la llevo. La que vamos a necesitar realmente es la pistola que nos dieron al inicio del capítulo 7, si no recuerdo mal. Que es el G18 modelo Burst, ¿vale? Y de hecho es la que vamos a llevar equipada. Me gustaría que hubiese una opción que fuera a descargar el arma. Pero como estáis viendo, no se puede descargar. Puedes quitarle partes, pero no descargarla. Y es una pena realmente. Porque me quedaría con el cargador y se lo equiparía a ella. Pero como no puedo, tan solo me lo voy a llevar aquí y lo voy a dejar aquí, ¿vale? ¿Cuál es el tema? Vale. Esta pistola, la G18 modelo Burst, permite disparar tres ráfagas de una vez, ¿vale? Entonces la vamos a necesitar para poder acabar rápidamente con las partes del enemigo. ¿Ok? Esto... ¡Ay! Siempre me confundo, hombre. Esto lo voy a equipar aquí en el 3. Y lo vamos a dejar tal cual, ¿vale? Y esto lo voy a equipar en el 2. Bien. Entonces, la cosa es la siguiente. Este modelo dispara tres ráfagas y acaba muy rápido con las partes del enemigo. ¿Vale? Entonces voy a aprovechar. Voy a tomar aquí lo que haya. Tengo algo más de pólvora. Bueno, en este caso tan solo me han dado uno de pólvora y aquí un spray. Ficha técnica. Tachado. Título del proyecto. Arma ferromagnética para infantería de nueva generación. Código desarrollado. Finger. Líder, coronel Garner. Investigador jefe de NES-2. Elaboración con ejército de los Estados Unidos. Calibre de munición 60 milímetros. Velocidad 6.000 metros por segundo. Uso autorizado. Supresión de nuevas armas biológicas en caso de crisis. Notas adicionales. Su potencia extrema permite la obliteración por completo del objetivo no dejando ni rastro de su presencia previa. Comentarios de usuarios. Un arma increíble. ¿Que un Tyrant se pone rebelde? Le presento el dedo y el problema ha solucionado. Su potencia es extraordinaria. Si se pudiera ajustar con un poco más de detalle. Su movilidad puede ser un problema en campo abierto. ¿Se podría mejorar su plataforma? Requiere múltiples fuentes de alimentación. Es posible que sea difícil de estabilizar. No se podría consolidar una fuente única. Vale, entonces lo he dicho. Necesitamos esas dos armas y munición. ¿Vale? Con esto equipado ya solo queda irnos a por el jefe. Que va a suceder la pelea aquí, ¿vale? Si os fijáis, esto está montado en una especie de cañón y es el arma que vamos a usar para derrotar al boss final. Ya le hubiera metido un tiro mientras habla. Ya le hubiera soltado un tiro mientras hablaba. Guau, vaya pasada, tío. El virus te sigue evolucionando. La forma de Nemesis sigue evolucionando. Fijaos, se ha adaptado al ácido de la cámara que se usaba para acabar con los zombies. Y con los infectados. ¿Has visto algo así en tu vida? Estos datos valen millones. Pero... Ya sabes cómo es esto. La ciudad está a punto de estallar. Y no puedes ponerle precio a una vida. ¡Buena suerte! ¡Nicolai! ¡Gil! ¡Ve tras Nicolai! ¡Tiene la vacuna! ¿Y tú qué? No nos queda tiempo. Yo me ocupo. Confío en ti. Vale. Presta atención. Porque esta va a ser la última vez. Abriendo compartimento. Justo lo que buscaba. Vale. Abriendo compartimento. Por favor realicique las partes de energía. Mierda. Necesita mi vida. Aquí solo tenéis que tener presente dos claves La primera, para aprender y para memorizar este boss Lo único que necesitáis es repetición, ¿vale? Sé que en algunos momentos va a parecer muy difícil Pero es repetición Tiene varios ataques que son siempre los mismos Y el único ataque que cambia, digamos, la frecuencia Es el golpeo de la mano que tenéis a la izquierda de la pantalla Que a veces puede golpearos cinco veces A veces puede golpearos seis A veces puede golpearos cuatro Antes de hacer esa interrupción y volver a atacar Bien, cuando acabéis con todos los bulbos que tiene el enemigo El último tenéis que reservarlo, como habéis visto Para cuando estéis al lado de la célula de energía Porque de esta manera, si justamente cuando lo explotáis Empezáis ya a cargar la célula de energía Os va a dar tiempo a cargar la segunda de atrás Y así vais a cortar la fase del boss en una Después sacáis la Desert Eagle Acabáis con los bulbos O como queréis llamar, los restantes que queden, ¿vale? Y utilicéis toda la munición que coláis de Magnum Porque en este caso va a atravesar sus brazos O cualquier otra parte de su cuerpo Y va a ir directamente a por el objetivo Yo como no tenía suficientes balas He tenido que acabar con los dos últimos Con la pistola normal Pero si tenéis munición de sobra, pues lo acortáis también Después de eso, ir corriendo a por la última de las células de energía Y yo aquí, por ejemplo, la verdad es que estaba bastante nervioso Porque sabía que a veces puede llegar a hacerse un ataque Y no te da tiempo a llegar al arma Entonces hay que ir con mucho cuidado Para que nos dé ese ataque y poder esquivarlo Y por eso estaba mirando hacia donde estaba él Y eso es todo, no tiene mucho más Es un combate difícil, pero es muy rápido Tenéis que simplemente memorizar y repetir ¡Vamos! ¡La próxima vez! ¡Venicia la cierta! ¡No! ¡No! ¡Venicia la cierta! No, no, no. No, no. No, no. No me detendrás. Te prometí esto, ¿verdad? ¡No! ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé, ni me importa. Mi cliente me ordenó reducir a Umbrella a escombros. Diez minutos hasta el impacto del misil. El misil ha sido lanzado. Es la señal cual. Adiós, señorita Valentine. Es una pena que no me hicieras caso antes. Vamos, Carlos, destrózale. A ese hijo de puta. Madre mía, qué póliza te está cayendo, amigo. Vaya que se va a disparar. Sí, no te preocupes. No puedo. Podría darte. ¡Hazlo! Tienes que hacerlo. No hay otra manera. ¡Carlos! No podía dejarte en un mundo sin Carlos. Sería muy cruel. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio. Incluso dejar que el mundo arda. ¿Para quién trabajas? Te lo diré. Si me sacas de aquí, te pagaré lo que quieras. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero, nunca sabrás la verdad. No me importa investigar por mi cuenta. Jill, ¿estás bien? ¿Estás bien? De ese lado. Si, se acabó. Nos vemos, Raccoon. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino... de la ambición. Del ser humano. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré con todos ellos. ¿Qué decir, gente? Este ha sido el let's play más complicado que he grabado en los últimos seis meses fácilmente o un año. Hace tiempo que no me tenía que enfrentar a un reto así, más que nada porque no estaba para nada preparado cuando decidí escoger esta dificultad. La dificultad de Inferno te obliga a aprenderte estrategias, aprender a cómo pasar zonas de manera precisa y perfecta, y si además le añades todo el tema de no recibir daño, hace que no se admita un solo fallo. El jefe final, por ejemplo, me llevó múltiples intentos hasta que aprendí a hacerlo perfecto y hasta que aprendí las estrategias necesarias y cómo enfrentar y cómo abordar cada uno de los ataques que te hace. Sin embargo, ha sido uno de los let's plays que también he disfrutado más de estos últimos seis meses, un año aproximadamente. Con él se empieza un conjunto de let's plays que quiero traer en el canal, de gran calidad, de una gran facturación, con un gran gameplay, con un gran contenido y sobre todo con mucha profesionalidad. Intentando que el audio esté perfecto, que mi comentario también sea perfecto, intento que todo esté perfecto. Y digo que es una saga de let's plays porque no solo voy a estar jugando Resident Evil, sino que también voy a hacer un replay de ciertos let's plays antiguos que tengo en el canal, haciendo que casi todos los triples A's grandes de los últimos años queden cubiertos en mi canal, que es al final lo que hago aquí, ¿no? Jugar en máxima dificultad e intentar hacerlo lo más profesional posible. Tan solo quiero daros las gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla por haber asistido hasta este último episodio y por haber asistido a los otros capítulos. Espero que hayáis disfrutado la serie tanto como yo haciéndola. Ha sido frustrante por momentos, ha sido difícil por momentos, pero sin duda alguna ha sido muy divertido y me lo he pasado muy bien. Y solo espero que vosotros también os lo hayáis pasado muy bien. No quiero tampoco pedir demasiado, tan solo que le dejéis un like a este vídeo si os ha gustado y que si eres nuevo o nueva te suscribas para permitirme seguir creando contenido. YouTube funciona de la siguiente manera, cuantos más likes tenga el vídeo y cuantos más suscriptores gane este vídeo, más se expandirá el contenido que cree relacionado con Resident o con otros let's plays. Entonces si lo que queréis es poder seguir viendo este tipo de contenido de calidad, lo que tenéis que hacer es eso, darle al like, activar la campana y suscribiros. Sin más, agradeceros a todos una vez más. Creo que se despide. Nos vemos en la siguiente aventura. Gracias.